Continuamos con más AMA Noticias. Seguimos recibiendo invitadas en este caso porque ya está junto a nosotros Natalia Femenía, ella es trabajadora social, docente de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo va Natalia? Un placer. ¿Cómo estás? Buen día Sergio. Muchas gracias por venir. Vamos a hablar sobre lo que contábamos en los títulos y venimos siguiendo hace unos días y tiene que ver con el crecimiento, los números de la pobreza y la indigencia en nuestro país. Números que duelen, que verdaderamente no quisiéramos escuchar o que al menos empecemos a escuchar que esa posibilidad sea corta y que tenemos cada vez menos pobres, pero no es así la realidad en nuestro país. Eso es lo que marcan las estadísticas del INDEC y es lo que ha salido el viernes pasado publicado. Y bueno, a través de ese informe que saca el INDEC, la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, hace como un análisis que lo viene haciendo hace, digamos, un par de años y es lo que nos permite de alguna manera hacer esta comparación con los datos del año anterior, por ejemplo, y el año actual. Lo que nos marca el INDEC es un porcentaje de un 54,9, casi un 55% de la línea de pobreza y casi un 20% en la línea de indigencia. Por ahí, Sergio, está bueno hacer esta aclaración, digamos, de lo que tiene que ver la línea de pobreza y la línea de indigencia, que tienen que ver con la canasta básica de alimentos y la canasta básica, digamos, total de lo que accede, digamos, el ingreso por persona o por cápita. Lo que tiene que ver, digamos, este 20% son aquellas personas que no acceden a esta canasta básica de alimentos y el 55% que tiene que ver con esta básica total, que tiene que ver también, no solamente con alimentos, la canasta total, sino con bienes y servicios que incluyen necesidades básicas, de lo que tiene que ver, por ejemplo, salud, vestimenta y otras necesidades que hacen, digamos, al bienestar de la persona, de alguna manera, ¿sí? Claro. Ha sido muy fuerte el crecimiento. Estos son números del primer trimestre del año en donde en términos económicos hubo una devaluación bastante importante y además son números que son los registros más altos en los últimos 20 años. ¿Qué se puede hablar de esa evolución, digamos? Y, por ejemplo, el año pasado, digamos, el análisis que se hace de la UOCA tiene que ver, digamos, con un aumento, por ejemplo, el año pasado la línea de pobreza estaba en un 38%, lo que marca casi una diferencia del 16%, digamos, al 55% casi que tenemos ahora y un 9% en la línea, digamos, de indigencia, lo que ahora marca un 20%. Para hablar más o menos y que esto quede como transferido, ha habido como una... En esta línea de pobreza hay como un empobrecimiento de los nuevos pobres, que llamamos nosotros desde el trabajo social. ¿Qué tiene que ver con esto? Una persona, digamos, para poder, digamos, no ser pobre, tiene que ganar o para cubrir sus necesidades un básico de 283.000 pesos, digamos, mensuales para cubrir esta línea, digamos, de lo que tiene que ver las necesidades totales, ¿sí? ¿Sí? Quienes están por debajo de esta línea son los que pertenecen a la línea de pobreza que se ha marcado. Hoy por hoy no necesariamente son aquellas personas que no tienen un trabajo formal, sino que pueden que estén dentro de un trabajo y son estos nuevos pobres que nosotros llamamos, que están dentro de un trabajo formal registrado, pero que por el salario, digamos, no supera esto que se necesita tomando como una familia tipo, digamos, de cuatro integrantes, ¿no? Claro. ¿Cuánto incide aquí el índice del sueldo básico? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Por eso te digo, si cada persona necesita 283.000 pesos básicos para, digamos, por persona, por cápita, ¿cuánto se necesita de acuerdo a los integrantes que tenga un grupo familiar? Esto en la línea de indigencia son 127.000 pesos por persona, aproximadamente, ¿no? Entonces esto va a incidir de acuerdo a lo que accede la persona, qué servicios, qué necesidades puede cumplir. El análisis por ahí que hace la UOCA es en la Universidad Católica Argentina, tiene que ver con esto de estos nuevos pobres que por ahí son la clase media que antes a lo mejor ofrecía algún tipo de trabajo en complemento a los programas de transferencia monetaria que se perciben a través del Estado, ¿no? Ya sea tarjeta alimentar, la asignación universal, pero esto en complemento, la gente realiza algún tipo de trabajo así sea informal, es decir, un jardinero o algún tipo de labor, un jornalero, pero si a esto nosotros le sumamos que la clase media es la que cae, digamos, en este ingreso, no es la que está generando este tipo de actividades que a lo mejor son los empleos que se generan, entonces por eso es que suben las, digamos, ambas tasas, ¿no? Tanto de la indigencia como de la pobreza. ¿Cuán importante es para los trabajadores y las trabajadoras sociales es pensar e investigar y trabajar sobre este nuevo esquema de nuevos pobres que ha surgido en el país? A mí me parece que desde el trabajo social nosotros como trabajadores sociales estamos enmarcados dentro de, digamos, del paradigma de derechos, ¿sí? Entonces es sumamente importante y fundamental para nosotros que cada persona sea, digamos, tenga el acceso a una calidad de vida, digamos, digna y que tenga que ver con estos niveles tantos de alimentación, de salud, de educación, entonces desde este margen de derecho, ¿no? De titulares de derecho, entonces por ahí defendemos esta bandera desde el trabajo social, ¿no? Bien. Bueno, recién teníamos unas plaquitas, una tenía que ver con los niveles de pobreza y de indigencia en nuestra provincia, ¿no? ¿Qué se observa? ¿Qué se ve? Entendiendo además que desde el trabajo social se genera muchísimo trabajo de campo. Y bueno, esto tiene que ver con esta caída, digamos, o estos nuevos pobres que por ahí es la clase media, la clase trabajadora, la que se ha sentido como más, digamos, como más, es la nueva caída o la nueva marcada, ¿sí? Sí, siempre hay que rescatar esta pobreza estructural, ¿sí? Que venimos teniendo y que por ahí se van a ver afectados los más pobres, siempre cuando nosotros hablamos de línea de pobreza o de indigencia, siempre van a ser los afectados los más pobres en todos los ámbitos, ¿no? Entonces siempre es el sector más desfavorable aquel que menos tiene, ¿no? ¿Es el que pierde más derechos también? Es el que pierde más derechos, exactamente. Siempre es el que menos tiene y por ahí nosotros siempre por ahí remarcamos esto, que por ahí son, por ahí el de la clase media tiene como ciertos recursos o ciertas estrategias que por ahí cuando uno está en una situación desfavorable, una línea de indigencia, se complica un poco más, ¿sí? Muy bien. Natalia, un placer. Muchas gracias. Antes de irnos, agradecer por la invitación y queremos invitarlos en septiembre del 5 y 6 se hace en nuestra provincia, en nuestra facultad, el Encuentro Nacional de FAUAT, ¿sí? Así que donde invitamos al colectivo a, digamos, a participar y, bueno, justamente en estos momentos donde lo colectivo es lo que suma y donde nos invita, digamos, a aprender estos nuevos desafíos en nuestras intervenciones. Bueno, seguramente vamos a estar siguiendo al detalle todo lo que pasa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.